La vida es más que un simple romance, una aventura, un juego, una codicia, que a veces se nos puede salir de las manos. Pero vivirla apasionadamente es lo que la hace un idilio ejemplar. A veces nos atamos a un sueño del que es difícil despertar. Sin importar las consecuencias, siempre hay una primera vez. A veces siendo lastimados, otras complacidas. La pregunta que importa es... ¿Te duele? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.